Bueno, pues muchas gracias, yo soy Gon Curiel y les quiero decir que sigan sus sueños, porque realmente se pueden cumplir. Yo, por ejemplo, antes era oficinista y ahora soy comediante, era mi sueño. Y digo, no es que me molestara ser un godines, ¿no? Realmente los godines son una especie fascinante, porque, fíjate, es interesante, porque tienen rituales como de Pedro Picapiedra, ¿no? Es decir, dos de la tarde, Pedro Picapiedra, Rin, Jabba Dabadoo, todos a la fonda. Y luego algo pasa, algo pasa con los godines, y tienen importancia mucho en el gafete. O sea, van saliendo, y en eso, Pérez, se te olvidó tu gafete, no serás nadie allá afuera. ¡Oh, no! Regresa así, de repente ya se pone su gafete, que es como de yo-yo. No, de esos gafetes son como de yo-yo, son bien peligrosos. Así como de, ya traes tu gafete, a huevo, huevo, es muy peligroso. Luego ya salen a la calle, y algo pasa con los godines, que como que se detiene el tiempo. O sea, es de rápido a comer, y en cuanto pisan la calle, lentos, lentos, y todos caminando en paralelo. Todos en paralelo, bloquean más que los maestros de la CENTE. O sea, es de, no, bloqueo de godines, jamás llegaré a mi cita. Y luego llegan a la fonda, ¿no? Y es la tragedia a Godín. No hay lugar en la fonda, no hay lugar. Empiezan, no, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si buscamos otra fonda, estás loco, Gutiérrez, no nos dará tiempo. El licenciado Urrutia solo nos dio una hora de comida. Bueno, pues hay que esperar a que nos den mesa. ¡Cállate, López! Nunca podremos comerlo a gusto de nuestro tlacoyo. Entonces se regresan lentito a la oficina, se empiezan a confundirnos, saben qué hacer, y empiezan, ¿qué pedo, qué pedo? Chocar entre ellos como Minions. Y ya luego regresan lentito, pasan al otro a comprar un lonchibón, eso comen. Yo era uno de ellos muy orgulloso de serlo, pero ya no lo soy. Pero hay rutinas que extraño. Y la que más extraño es una que, la rodinesca que más extraño, es una que le ha pasado a todos, a todos aquí, a todos los que nos ven, aunque no hayan sido nunca godines. Es una rutina que yo denomino el Mail Godín, ¿te acuerdas? Mejor conocido como Godín Mail, ¿alright? Es un mail que mandas, ¿no? Así de nuevo mail, ¿no? Sí, porque si no, no mandas nada, ¿no? Entonces, no mail. Ay, imbécil, ya mandé dos. Total, lo redacta, ¿no? Estimado licenciado Urrutia, encuentre adjunto el archivo con el reporte de ventas del mes de mayo, donde se puede observar un incremento en ingresos y un decremento en egresos, lo cual viene claramente ilustrado por medio de una gráfica y una tabla. Para cualquier duda o aclaración, quedo a sus órdenes y quedo de usted, atentamente, Guberto González. Enviar. Y a todos los ha pasado. Siguiente mail. Jejejejejejeje. Olvidé adjuntar el archivo. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Goncuriel. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue el Daily Show. Muchísimas gracias. Sigan viéndonos porque es un gran show. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.